1,000 dólares, 10,000 dólares, hasta 150,000 dólares con el Small Business Administration para su negocio. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, licencia federal emitida por el IRS. Así es, estimados amigas, amigas, el Small Business Administration está firmemente comprometido a trabajar con esta opción para reactivar el EIDL. Es decir, que usted que solicitó el préstamo y solo le dijeron que era para agricultura, ahora lo reabrieron. Usted puede obtener hasta 10,000 dólares o 150,000 dólares. Esta es la aplicación que se debe hacer para satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro de los Estados Unidos. Esta administración de pequeños negocios en los Estados Unidos reabrió el préstamo por desastre por daños económicos, por sus siglas, EIDL, EIDL, el portal de este programa de avance de solicitudes, que consiste con 150,000 dólares, pero usted puede pedir un avance hasta 10,000 dólares, que se convierte en un grant si no le dan el préstamo. Es decir, le regalan 10,000 dólares. El Small Business Administration cree que tiene que trabajar 24 horas al día, está sin apagar la luz en la oficina, brindando asistencia de emergencia dedicada a las pequeñas empresas. Por eso se trata de reactivar la economía para que las personas obtengan este capital de trabajo. Si usted está en limpieza, si usted no ha podido comprar, es la máquina para hacer el strip de los pisos, para stripear, para... Aquí está la oportunidad, se llama Working Capital. Tiene que aplicar. Si usted es empleado por cuenta propia, si usted trabaja, si usted allena sus impuestos en el anexo C, tiene que aplicar para esta forma. Hágalo usted mismo. Es simple. Yo le voy a guiar paso por paso para que lo pueda hacer. Estas pequeñas empresas adicionales, las organizaciones sin fines de lucro, como las iglesias, iglesias pequeñitas que tienen pocos miembros, que no pueden progresar, que no pueden adquirir un equipo de audio, de música para poder crecer la iglesia. Esta es la oportunidad. Este es un crédito. Estos créditos son imposibles de conseguir. Dígame usted. ¿Cuántas veces ha dicho, si me dieran un capital de trabajo, yo necesito 50 mil dólares para comprarme la van, para comprar la maquinaria, para limpiar las alfombras? Hasta le estoy dando ideas. Y de aquí, usted empieza a trabajar y a pagar ese préstamo, que es a 30 años plazo. Nadie le pone la plata para que usted invierta e inicie su propio negocio. Desde la asistencia, de EIDL, debido a la pandemia, se puso a disposición de las pequeñas empresas ubicadas dentro de los territorios de Estados Unidos, dentro de los territorios de Estados Unidos y sus territorios fuera. Así es que esas empresas también pueden pedir para satisfacer necesidades sin precedentes. Es la única vez. Mire, yo vivo aquí 30 años. Nunca ha pasado esto. Eventualmente pasa cuando hay huracanes, tornados, terremotos, cualquier cosa de esas, incendios, pero son en pocas áreas donde se hace solamente este desastre. Pero aquí es un desastre nacional. Todos las personas. Tiene usted que limpia casas, señora. Que estábamos diciendo que no hay dinero porque usted no alcanza a limpiar las casas. Ya no le llaman porque todos están en la cuarentena. Ahora es la oportunidad de que usted consiga dinero, dinero para crecer. Esta es la oportunidad que nos da este país. El programa EIDL del Small Business Administration del Programa para Pequeños Negocios ofrece asistencia a largo plazo y a bajo interés para una pequeña empresa sin fines de lucro o una pequeña empresa, un negocio normal. Estos préstamos pueden proporcionar apoyo económico vital para ayudar a aliviar la pérdida por el COVID-19, por este desastre. no se quede fuera. Le proporcionarán de 10 mil hasta 150 mil dólares. Si usted tiene dentro de su organización tres personas, le van a dar 3 mil dólares. Si tiene 10, le van a dar 10 mil. Pero si tiene uno, usted solamente primero le van a dar mil y después le pueden dar hasta 150 mil dólares. Tengo personas, que han solicitado esto. Y si usted es una de ellas, ponga este comentario ahí, denos un like, denos un review a este video para que sepan toda la gente que esto es verdad. No estoy mintiendo. Esto está calientito para que ustedes, que tiene empresas, empiece a trabajar ya con el negocio. Un negocio que le va a elevar, que le va a ayudar a llegar a la cumbre, al sueño americano. No se pierda, no se pierda. Ahora, este lesbía está ofreciendo préstamos federales por desastre a bajo interés. Así se llama. Salud. Agua nomás. Estos préstamos se pueden usar para pagar deudas de la empresa, para pagar salarios, para cuentas por pagar, préstamos que usted ha hecho. Mucha gente vive prestando dinero y paga al 10% para poder establecer el negocio. Esta es la oportunidad de pagar esos préstamos que le carcomen a uno y que no le dejan superarse. Para mantener los pagos asequibles de las pequeñas empresas, el SBA ofrece préstamo a largo plazo, amortización larga, con un máximo de 30 años. Y después vamos a ver en un video cómo pagar eso en menos tiempo, en 8 o 9 años. Además, las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro están. Ya vamos a ver lo que estamos viendo atrás en pantalla, que es la aplicación. Pero estas empresas están endeudadas. Por eso, ahora no tienen ingresos para poder pagar, no tienen para pagar la renta. Esta es la oportunidad. EIDL. Y el EIDL avance, que le van a dar rápido, está enfocado para ampliar la respuesta coordinada con el gobierno federal. El SBA también está ayudando a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Aquí está. Comenzamos con la aplicación. Aquí dice Disaster Loan Assistant. Este es el link que usted va a encontrar aquí abajo. ¿Qué tal? De aquí sale usted y le dan 150 mil dólares. Suscríbase, denos un like. Y así vamos a seguir con la aplicación. Disaster Loan Assistant. Asistencia de préstamo por desastres. COVID-19. Esta es la aplicación. Si usted tiene una empresa, si usted es dueño empresario de una corporación, una corporación S, una LLC, lo que dice Corp, lo que dice Inc, tiene que señalar la parte primera. Por supuesto que no tenemos más de 500 empleados. Entonces, tenemos que subrayar esta parte. Luego, vamos a revisar todas estas. Aplicante is not engaged in illegal activity. Quiere decir que usted no es delincuente. Tiene su principal aplicación dentro del 50%. Es decir, usted es más del 50% dueño. Usted es el único dueño. No does not present live performance purient sexual. Natura. Nada de ese negocio de masajes, de sexo. Nada de eso. Está dentro de los parámetros normales. Does not detrive more than one third of gross annual revenue from legal gambling activities. No se dedica al juego. No tiene casino. No tiene nada de eso. Aplicante is not loving. Tampoco es. Y aplicante cannot be state, local, o municipal government. No pertenece al gobierno. Nosotros somos empleados por cuenta propia. Entonces, recuerde. Aplicante, si usted, la opción número uno, si usted tiene una corporación. Si usted está inscrito en el estado y tiene un número federal del gobierno y le dijeron que es una corporación. Y si no, si usted no tiene nada, solamente tiene la licencia ocupacional de la ciudad porque limpia casas, es el sole proprietorship. O usted recibe 1099 porque la señora que se hace limpieza también le paga a usted 1099. O usted trabaja por su cuenta. Es un handyman. Aquí está la aplicación. Esta es la oportunidad que usted está esperando la aplicación. Ok. Cualquiera de estas dos. Y continuamos. Continuamos. Nombre. Legal. Name. Por ejemplo, usted se llama Marías Janitor Service. O no, vamos a ponerle María Cleaning Services. Y usted está incorporada. Si está incorporada, va a poner Inc o va a poner Corp, como sea que esté escrito en los artículos de incorporación que le dio su contador en el estado. Si usted solamente es un DBA Doing Business Asks, solamente María Cleaning Services. Trader Name. Puede poner el mismo nombre. No necesita. Usted no está en nombre registrado. Federal ID o Seguro Social. Si yo soy trabajador por cuenta propia, solamente en la mayoría de los casos voy a poner mi Seguro Social. Vamos a poner. Ese es el Seguro Social. Y si es el Federal ID, que le dieron un número federal que dice EIN. También se llama Federal ID. Número Federal. O tipo de organización. Aquí dice. Limited Liability Company. Sole Preparation. C Corp. S Corp. General Partnership. Limited Liability Company. Limited Partnership. Trust Independent Contractor. Mire, si usted es contratista, si usted hace contratos, si usted está en construcción, puede ser contratista independiente. Y si usted limpia casas, se llama Sole Preparation. Sole Preparation. Sole Preparation. Limited Liability Company. Es Corporación. Digamos que usted es un Limited Liability Company. La aplicación es Non Profit. No es Non Profit. Y tampoco es franquicia. Gross Revenue. ¿Cuánto vendió en el año? El Gross. Yo vendí 224,145 dólares. 224,000. Cost of Goods Salt. Se llama Cost of Goods Salt cuando usted compra, por ejemplo, usted vende heladitos, compra la fruta, compra la harina, compra los ingredientes, la azúcar, el azúcar, los palitos para hacer helado. Eso se llama Cost of Goods Salt, los materiales que usted utiliza para transformar la materia prima en el producto final que es el helado. Y si no, cero. Usted en limpieza no va a tener nada. Cero. Rental Properties. Residencia Commercial Only. Si usted tiene un edificio. Escuche bien esto. Usted tiene un edificio y le renta a su propia tienda. Usted, como la tienda, puede solicitar un préstamo y como el edificio también, que está en una LLC por separado, puede solicitar también otro préstamo. Entonces, aquí tenemos que comprender y no decir, ah, ese préstamo yo no lo necesito. ¿Por qué? ¿Por qué cree que usted no le necesita? Esto es un desastre nacional y sus ventas deben haber bajado. Y si sus ventas subieron, usted debe de ver, tiene que, o deudas del negocio, quiere progresar. Working capital. Ya le dije, usted tiene, se dedica a limpiar alfombras y el camioncito que tiene ya está viejo. O se dedica a lavar autos. Escuche, se dedica a lavar autos, a hacer el detailing. Pero, ¿cuántas veces ha pensado que usted podría tener un segundo camión, una segunda opción para crecer su negocio? Esta es la oportunidad que estamos esperando. Amigas, amigos, soliciten el préstamo. La dirección, ¿dónde está localizado? Si es la de su casa, está bien. Está bien, usted tiene que solicitar, esto es para todo el país. County. Entonces, el condado. El, el código postal y el business phone. Este es su número. Eh, bueno, aquí me dice que el código postal, como me inventé. Ya. Alternative business phone. Pongan nomás otro teléfono, esto es para que se contacten con usted. Tele, eh, fax. Si tiene un fax, cualquiera que este sea, ponga, ponga todo porque le van a, entonces aquí dice maria, arroba, maria cleaning, arroba, yahoo.com, ok. Cuando se estableció el negocio, mire los récords de cuando se incorporó, mire los récords de cuando pidió la licencia, o si usted nunca ha pedido licencia, pero abrió una cuenta, mire cuando abrió la cuenta bancaria para este negocio, o cuando se acuerda. Ya me acuerdo que estoy desde el 2015, entonces diciembre 01 del 2015. Y desde cuando es current ownership, si usted compró este negocio, pero usted a partir del año pasado nomás es, entonces ya. Aquí tenemos agricultura, servicios, business services. Business services es si usted hace limpieza, si usted hace landscaping, si usted repara casas, todo business services, no importa. Detailed business activity. Billing, mailing, printing, staffing, advertising, o no, 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 no hay problema si no encuentra. Number of employees, número de empleados que tiene usted. O si tiene a las personas que les paga como sole proprietors y son seis. Vamos a poner seis. Next. Aquí ya vamos a decirle, dice, your business owner by business entity. No, porque usted no es business entity. Dice que si su negocio es el dueño del negocio, es otra corporación, otro negocio. No, somos nosotros los dueños. Y aquí tenemos la información de la persona, del dueño. Título, aquí está, owner. Ownership percent, ¿cuánto es usted dueño? El ciento por ciento. Entonces, aquí ponemos el correo electrónico, el seguro social, la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, donde nació, no importa si usted nació en México, en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador, en Perú, en Argentina. Donde quiera que ponga, tiene que poner si es ciudadano o no es ciudadano. Puede ser residente. Si dice no, no es ciudadano, es residente. Ahora, este préstamo lo están dando los 10 mil, si aunque usted no sea residente. Muchas veces este préstamo, he escuchado que mucha gente con ITIN han aplicado para este préstamo y le han dado. No sé, pero seguramente, si le están preguntando citizenship o residente, van a calificar los que tengan seguro social. Y esto nuevamente dice, next, y aquí vamos a contestar si en el pasado, business list is convicted felony. No, no tengo ninguna felonía. La aplicante, suspenden this bar, si usted es abogado y le votaron de la barra, no. Are you presently subject to indictment, criminal information? No, soy limpio. Alguien le ayudó y yo le ayudé virtualmente, le guié, pero no he llenado su aplicación. Usted tiene que hacerlo por sí misma. Es completamente fácil. Solamente tiene que seguir los pasos y ya. Y aquí va a poner, donde ponga, por ejemplo, si usted tiene una cuenta en el Chase, y va a poner la ruta, y va a poner la cuenta y la ruta. Yo ahí no tengo una ruta. Entonces, todo esto, luego dice click y luego dice next. Vamos a ver la ruta del banco. Incluimos la ruta bancaria. Y ahora sí tenemos todo verde. Y, ¿qué nos falta hacer? Next, que es enviar. Una vez que usted lo envíe, va a recibir, va a tener en el correo electrónico, en dos semanas. Puede recibir, puede recibir su dinero, que puede ser inclusive hasta 150 mil dólares. Así es, señoras, señores, esta oportunidad usted no la debe desperdiciar. Recuerde que conseguir dinero es muy complicado. ¿Cuántas veces usted ha tratado de que el banco le preste, recurre a préstamos de chulqueros, agiotistas, prestamistas, que le cobran 10, 15 por ciento, que le dicen que tiene que poner en prenda su casa, le hacen firmar cualquier documento para después quitarle sus propiedades, las cuales usted ha hecho con grandísimo esfuerzo? Esta es la oportunidad que tenemos esperando. No, esto es como un incendio. Si es que en un incendio usted dice tiene su extinguidor, ¿usted cree que está a salvo con el extinguidor o necesitará llamar al departamento de bomberos? O tiene una manguera conectada al grifo, a la llave de agua. ¿Será suficiente? No, hay que ver todos los recursos para salir a flote en esta pandemia. Esta oportunidad no va a haber otra, no va a haber otra. Yo le incentivo a que lo haga. El préstamo lo va a ir pagando. Mire cuánta gente se va a beneficiar de esto y van a crecer sus negocios. Este es el capital, el working capital, el capital de inversión que no tenemos para empezar nuestro negocio. Yo voy a poder comprar una van nueva para mi negocio y poder transportarme más pronto, más rápido. Yo hago pintura, pero no tengo para comprar el compresor ese para pintar rapidito. No es así. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tenemos en este país, porque este país es el país de las oportunidades. Suscríbase a este canal. Cuando usted se suscriba a este canal va a recibir tipo de este video y vamos a ver cómo planificamos el pago. El pago no lo debe hacer ahora, no lo debe hacer el mes siguiente. Tiene que hacerlo el próximo año. Le van a dar un año de gracia. Y si le dan 150 mil dólares, usted va a pagar 750 dólares al mes durante 30 años. Parte de esos 700 van al interés y luego van al capital. Pero aquí tenemos que ser muy inteligentes y vamos a hacer un cronograma de pagos para poder pagar esa deuda en menos de 15, en 10, en 8 años. Así es que, amigas, amigos, gracias por permitirme entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus negocios, en su auto, donde usted esté escuchando. Pero protéjase, protéjase del virus, porque el virus lo paramos entre todos. Que tenga un maravilloso día, un bendecido día. Muchas gracias.